¿Son realmente peligrosos los perros de la raza Pitbull? Es entendible que muchas personas sientan miedo o preocupación al escuchar mencionar a estos canes tan imponentes. Sin embargo, no podemos dejarnos llevar por los prejuicios. Es importante reconocer que algunos Pitbulls han sido criados y entrenados de manera incorrecta, lo que ha llevado a lamentables incidentes, pero eso no define a toda la raza. Los estudios demuestran que la agresividad de un perro no está determinada solo por su raza. Factores como el maltrato, traumas de cachorro, entorno, socialización y entrenamiento juegan un papel importante. Existen innumerables historias de Pitbulls que han superado su pasado difícil y se han convertido en perros amorosos, leales y protectores. Son verdaderos héroes. En resumen, la agresividad de los Pitbulls depende de un 50% de la genética y el otro 50% en la crianza de sus dueños. Nosotros tenemos el poder de cambiar esto.